Hades y Persefore, un mito griego. La figura de Persefore es actualmente muy conocida. Su historia tiene un gran poder emocional, una doncella inocente y el dolor de una madre por el rapto y regreso de su hija. También es citada con frecuencia como un paradigma de los mitos que explican procesos naturales, con el descenso y el regreso de la diosa provocando el cambio de estación. Para los griegos también conocían otra faceta de Persefore. Ella era además la terrible reina de los muertos, cuyo nombre no era seguro pronunciar en voz alta y a la que se referirían como la doncella. En la Odisea, cuando Odiseo viaja al inframundo, alude a ella como reina de hierro. Su mito central, aun con toda su familiaridad emotiva, era también el contexto tácito de los extraños ritos iniciáticos secretos de regeneración de los misterios elúsidos, que prometían la inmortalidad a sobrecogidos participantes, una inmortalidad en el mundo subterráneo de Persefore, en un banquete con los héroes, bajo su paurosa mirada. La diosa Persefore era la hija de Deméter, diosa de la agricultura, y de Zeus, dios de todos los dioses. Sin embargo, Persefore no tiene una posición estable en el Olimpo. Solía vivir muy lejos de los demás dioses, siendo una diosa de la naturaleza anterior a plantar semillas y cultivar plantas. En la tradición olímpica, fue cortejada por los dioses, Hermes, Ares, Apolo y Efesto, pero ella rechazó todos sus regalos y le alejó a su hija de la compañía de los dioses. Así, llevaba una pacífica vida hasta que se convirtió en la diosa del inframundo, lo que, según los mitográficos y olímpicos, no sucedió hasta que Hades la raptó y la llevó allí con él. Persefore estaba cogiendo flores inocentemente con algunas ninfas, Atenea y Artemisa, según el himno homérico, o Leucipe o algunas Oceinares, en un campo de Enna, cuando Hades apareció, emergiendo de una grita del suelo. Las ninfas fueron transformadas en sirenas por no haber intervenido. La vida quedó paralizada mientras la desorada Demeter buscaba por todas partes a su hija perdida. Helios, el Sol, que todo lo ve, terminó por contarle lo que había pasado. Finalmente, Zeus no pudo aguantar más la agonía de la Tierra y obligó a Hades a devolver a Persefore, enviando a Hermes para rescatarla. La única condición que se puso para liberar a Persefore fue que no probase bocado en todo el trayecto, pero Hades la engañó para que comiese seis o cuatro, según las fuentes, semillas de granada, que la obligaban a volver cada año, un mes por cada semilla. En algunas versiones, Azcálafot contaba a los demás dioses que Persefore se había comido voluntariamente las semillas de Granada, que Hades le dio. Cuando Demeter y su hija estaban juntas, la Tierra florecía de vegetación, pero durante seis meses al año, cuando Persefore volvía a los infiernos junto a Hades, la Tierra se convertía de nuevo en un arial estéreo. Fue durante su viaje para rescatar a Persefore del inframundo cuando Demeter reveló los misterios y dulcinos. En una versión alternativa, Écate rescató a Persefore. En la versión más antigua, la temible diosa Persefore era la propia reina del inframundo. En algunas versiones, Demeter prohíbe a la Tierra dar frutos. En otras, ésta, tan ocupada buscando a su hija Persefore, que no se ocupa de la Tierra. Y en algunas, la profundidad de su desesperación hace que nada crezca. El número de semillas comidas por Persefore cambia también de unas versiones a otras, a menudo en relación con la duración del invierno en la zona de procedencia de la historia. Este mito puede ser interpretado también como una alegoría de los rituales matrimoniales de los antiguos griegos, que sentían que el matrimonio era una especie de rapto de la novia de su familia por parte del novio, y este mito puede haber explicado los orígenes del ritual del matrimonio. También es la explicación del origen de las estaciones, ya que cuando Persefore se va junto a Hades al inframundo, es invierno y otoño, y cuando regresa junto a su madre Demeter al Olimpo, es verano y primavera. Nosotras aprendíamos a este mito un nuevo, ya que es una historia de amor muy bonita y sus consecuencias hoy en día son muy importantes. Ahora vamos a explicar esta escultura. El rapto de Prosperpina es una escultura realizada por Jean Lorenzo Bernini entre los años 1621 y 1622, perteneciente por lo tanto al barroco. Fue encargada por Escipione Borghese, que se la cedió al cardenal Ludovico Ludovicicchi en 1622, quien la llevó a su villa. Permaneció allí hasta 1908, cuando el Estado italiano la adquirió y la devolvió a la Galería Borghese. Prosperpina es una gran estatua de malmo, perteneciente a un grupo escultórico ejecutado por el artista. Representa a Prosperpina, Persefore en la mitología griega, siendo raptada por Plutón, Hades en la mitología griega, soberano de los infiernos. La posición, un contraposto retorcido, es una reminiscencia del manierismo, que permite una observación simultánea del raptor, según se mira desde la izquierda, con Plutón tratando de mantener a Prosperpina sujeta, de la llegada de Hades, mirando de frente, parece llevar en sus brazos a su víctima, y de la petición de Prosperpina a su madre, de regresar durante seis meses a la tierra. Si contemplamos desde la derecha, con las lágrimas de la mujer, el viento sobre su pelo, y el can cerbero ladrando. Es notable la representación de los detalles. Prosperpina empuja la cabeza de Plutón, estirando su piel, y los dedos de éste, aprietan cruelmente la carne de Prosperpina, tratando de inmovilizarla. Para realizar este trabajo, hemos utilizado fuentes informáticas, como la Wikipedia, Tune, y páginas de enlaces que el profe nos dio, además de Brilk, Etsy, y Google Imágenes. También hemos utilizado libros como las enciclopedias, y diccionarios sobre las leyendas, y mitos sobre griegos y romanos. y... ¿Alto? Rápido, Persephone, Data, David, Rápido, Mamerican de Crespo, help me, Daltony, grandfather, 攻etra. Persephone, Persephone... Persephone... Persephone, esto es una situación inusual para ambos de nosotros. Tu belleza, mi amor para ti, estos son nuevos sentimientos. Hades, ¿cómo se puede hablar conmigo sobre mi belleza y tu amor? Viste bajo la tierra. ¿Cómo puedes estar en el amor conmigo? No has visto hasta hoy. No, yo a veces te he visto, reflejado en ti. Mira, el dios de amor me asombró con esto y ahora tu papá me ha dado permiso para te casar. Me gustaría morir. Tú me has robado de mi madre. Persephone. Persephone, escucha bien a mi. Yo he estado ordenado por tu papá para volver a tu madre. Yo he tenido suficiente de mi papá que regaló mi vida. Yo te amo, yo no quiero ir. Si te amo, te irás, por ahora. No te lo sabes mi madre, ella nunca me le dará volver. Si te amo, confia conmigo. Recuerda para mí comienzse este. Hades, ¿quiéns así? Muy mucho. Ah, eso es dos. Muy, muy mucho. Tres. I will remember you No, no, it's all going wrong Ow Leave it It's time for you to go Persephone I look at the face I love most And I can't get enough of it Why are your lips so red Did Hades give you anything to eat before you left Just some pomegranate Pomegranate How many seeds Just four Hades has tricked you Did Hades give you anything to eat before you left